La partida Va a ir Vamos La partida una tarapata A pesar que no estaba más Vamos a ver con teclado Primero que 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 No, no, no. No lo acabo de hacer, pero no lo veo. Esto me acabo para ver. Ok, déjame le pará. Ok, si no hay un objeto, reseteo. Yo no sé, anda que se cuadra lo partido. ¿Se cuadra en una casa o qué? No fue gato. Ahora tengo que recoger cinco piedras, no. Esto hay gato, ¿sí? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te acabas, no te mueves. Fabricado. Dame si te puedo fabricar la cama. No, cambia la fogata. Que no me importa, creo que. Solo queda ahí adentro. No, como que va a caer la noche. Yo creo que ya se puede entrar ahora. No. ¡Suscríbete! 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 Me la quito. Usa para recoger. No, la daño si le da trompo. Sisto. Este juego no es mucho, pero... Ah, pero es que aquí hay otra cosa... Vámonos... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esa es mi cama. Ok, tú pones una cama. Aparece cerca de mi cama. Ok, entonces si tú preparas una cama, ya te aparece ahí. Ok, eso viene siendo... verdad. Cuando pongo una cama, entonces todo aparece aquí o entonces? Entiendo. Pero yo lo voy a dejar hasta aquí.